¿Qué tal mi gente? Bueno, pues parece ser que la nuera de Carmen Borrego está en el hospital, está con su hijo y que lo estaba pasando bastante mal esta tarde en Sálvame. Por lo visto, pues me imagino, no le han dicho qué es lo que es, pero bueno, nos imaginamos que estará, no lo sé de cuánto tiempo está. ¿Será porque va a dar a luz? No lo sabemos. Según la última información, Carmen Borrego sigue sin hablarse con su hijo, o al menos no lo ha querido decir detalladamente. Daba la sensación por algunas cosas de que sí la iban a dejar, es intuición mía, esto no es información. Lo último que yo recabé así, lo último que ella quiso decir, que si seguía callada y mejoraban las cosas, podría tener su momento, pero parece ser que este momento de bajón y que esté en el hospital y que ella no esté allí, significa que la cosa no está tan bien como podía parecer o que se estaba arreglando, ¿no? Le han intentado echar una mano entre Adela, María Patiño y algunas más, en plan, oye, ella detrás de cámara tiene el mismo discurso que delante de cámara, María Patiño haciéndose como la que lloraba, ay, yo no sé si tengo credibilidad, pero de verdad, ella habla muy bien de ellos y detrás de las cámaras dice lo mismo que delante, en fin, le han dado su apoyo, se ha ido llorando, abandonado, con permiso, y claro, le han dicho Adela con el cachondeo del Beto, le ha dicho, pero tienes que regresar, ¿eh? Y dice, sí, sí, solamente va a tomar un poco el aire, y ha pedido permiso, ¿no? Así que nada, no sé cómo veis el tema de Carmen Borrego y su hijo, ¿creéis que va a conocer a su nieto? Dejadme en los comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.